hola camaradas a este último vídeo de la campaña con los orcos se dice pronto pero llevo casi un mes grabando esta campaña siempre que podía grababa estamos a jueves 29 digo a jueves perdón a miércoles 29 de junio de 2016 obviamente y bueno lo habíamos dejado por aquí quedan null kempar aldor con mucha alguna ciudad por aquí pero ya no queda nada y los bárbaros encima también están viniendo así que yo para mí se va a acabar en cuanto destruyemos al imperio porque esto de asaltar puede estar muy bonito y tal pero ya os digo yo que al final vamos a tener que destruir otra vez ciudades más ciudades bretonia de bretonia o eso o ir a una campaña total contra los bárbaros sin utilizar wax porque los más como que no cuentan entonces bueno pues así están las cosas siguiente turno voy a atacar en la ciudad y finalizamos turno gringo no va porque poder conseguir aldor porque hay un montón de gente por ahí un montonazo oye disculpe esa ciudad lo siento mucho que le diga que es mía gracias gracias pues no ay lo mío ah ya 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 Me estás diciendo en serio Pensabas que era una buena idea atacarme No me dice nada, tío, de la cantidad de los asaltos Se ha saltado y arrasado, no sé No sé si es que está roto el juego o qué Ahí me quedo Este se va para acá Y tú querías combatir, ¿no? Pues vamos a combatir Vamos a quitarte esto Vamos a combatir, pues ya está Si no me queda más remedio que asaltaros, os asaltaré No me da la gana que me quitéis cosas Gringo al nivel 29, perfecto Y nada más que puedo hacer No te voy a dar la paz Me vienes dando básicamente igual No te voy a dar la paz No te voy a dar la paz A ver, me han destruido dos Wagh, pero bueno ¿En serio, Tilea? ¿En serio me haces esto? Joder Qué ganas, tío Qué ganas de joder Tilea ahí haciendo las paces con los bárbaros Tócate los huevos O te voy a dar el voz O te voy a dar el ojo Tengo los pies Mejor dicho Me voy a retirar Porque las unidades Incluidos generales están muy mal Y aquí me voy a quedar con Gringor Hasta que Scalegin haga lo de destruir o no Porque tengo que destruir la facción O sea, tengo que destruir toda población Con Con imperiales, así que Esto mismo Eso, así Bueno, no Teniendo eso en cuenta Prefiero que lo haga Gringo Si eso, pues ayudo con este General, obviamente, pero Nada más Y a Zag está viniendo por aquí, ¿no? Supuestamente Vale ¿Tú te puedes mover o ya te he movido? Ya... Ya te he movido, ¿verdad? Pues nada Siguiente turno Vale, Scalegin ha hecho lo que pensaba que iba a hacer Así que nada Voy a ir con Gringor a Aldorf A ver es que tenga que recuperarse mucho Entonces, nada Este sigue explorando A ver dónde naices está El asentamiento Imperial Puño de Morco En el siguiente turno Ya puedo empezar a recuperarme Y en el siguiente turno Empieza a atacar a Aldorf O en los siguientes turnos Aquí no pueden hacer nada Simplemente, o sea Ya estoy ganando un poco más de dinero Vale, eso está bien Pero sigo perdiendo por la corrupción del caos Lo cual es un problema Pero bueno Solo perderé un turnillo Aparte de eso Bueno, a Zag obviamente también puede venir Esto mismo, por ejemplo Para que recruten algo Esto aquí Queda un poco igual Verdaderamente ya Que construir y que no Eso ya lo sabéis Pero bueno Se acerca el final He construido todos los edificios especiales Que puedo construir con los orcos En las diferentes ciudades Así, punto O sea, no No me he saltado ninguno Repito Al menos hasta donde yo sé No me he saltado ninguno Lo único que me quedaría Sería construir esto Aquí ¿Cómo se llama esta provincia? Sur de las tierras yermas Vale, es esto De aquí Ya está O sea, es que no No puedo construir Edificios especiales Y ya no puedo construir más Así que los logros Que no me hayan dado Ahora No me los van a dar nunca Peso que lo tengáis en cuenta A menos que haya algún edificio De nivel 3 Que no haya visto En alguna ciudad Cosas así Si no lo parece No No debería pasarme nada por alto Repito En caso de los orcos Y nada más Finalizamos turno ¡Vamos! ¡Vamos! Ojo, todavía estamos con el imperio ¿Cuántos agentes tienen? Es flipante, tío Fallo ¿Asesinar? Anda, me han asesinado al que llevaba este ejército Que, por cierto, se va a venir acá para recuperarse ¿Y por qué yo puedo ganar? ¿Y el otro, no? ¿Por agentes? ¿Por qué por otra cosa? Uf, va fatal, eh Va fatal Y hay a veces que, os juro que no sé por qué A ver Ahora sin ningún ataca, ganarían Pues, auto resolver Bueno, en el momento no me han dado ningún logro Por lo tanto, intuiré que no hay logro que dar Aunque destruya a Saldorf con una facción Orca Creo que es lo único humano que queda Bueno, imperial, mejor dicho Humano, ¿no? Porque, sinceramente Con lo que están haciendo los reinos fronterizos No se puede decir que Bueno, los reinos sureños, mejor dicho No es que se pueda decir que lo estén haciendo demasiado bien O sea que, bueno Porque sí, el sureño Mirad Tilea O sea, Tilea está Muy bien Pero no está haciendo una miedo Bretonia Está recuperando sitio Quitándoselo a lo que lo tenía el imperio Aldorf ha sido destruida Y en el siguiente turno Taraheim puede ser destruida también perfectamente Así que no sé Bueno Siguiente turno No, 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 no No, no, no No, no, no Contra Aldorf Vale, ahora sí que me han dado el logro Debe ser haber destruido a Aldorf Supongo Los chicos están felices Van todos a por el ejercicio que tengo en Talaheim Talaheim en realidad es su última esperanza Esa es la última esperanza que tiene el imperio ahora mismo De sacarme algo totalmente trucado Asesinato Éxito crítico ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando, tío? Éxito crítico Me lo ha matado para siempre, ¿sabes? Un nivel 19 Pero me estás contando Hippie colgado Que no te queda nada Judi Pues nada Recuperarme con Gringor No vaya a ser que también eliminen a Gringor Éxito crítico de mierda La madre que los parió, tío Es que además se queda como tan panso el juego, ¿sabes? He escrito crítico Ya está, ¿sabes? No pasa nada Joder Al imperio le queda ese ejército Pero aparte de eso nada Aquí me siguen sin dar dinero Por asaltar Pues no sé Yo repito Para mí el juego Habrá acabado con la destrucción del imperio Y le queda un mierda y ejército O sea, en el siguiente turno A tomar por culo A tomar por culo el imperio Y finalizamos la campaña Porque Obviamente yo lo que no puedo estar es Asaltando y asaltando Simplemente porque sea un objetivo de campaña O sea, ¿qué me estás contando? Y además es que estoy asaltando Y hay a veces que no me estáis dando dinero O sea, ¿a qué me estáis contando? Pero bueno Intentaré asaltar alguna ciudad bretoniana Pero vamos No tienen nada Ahora mismo Dicho lo cual Siguiente turno También me gustaría que Gringos fuera a nivel 30 Pero actualmente no creo que vaya a poder ser Pero a nivel 20, ¿eh? O sea, el héroe a nivel 20 Y tienen dos Narices a A hacer eso, tío Yo lo flipo A ver a cual me han asesinado ahora Me asesinan siempre al mismo ¿Pero qué es esto, tío? No, nada Si a mí me da igual O sea, si es que ya hemos ganado O sea Pero Narices ¿Cómo puede tener éxito el mismo tipo? ¿Tres veces? Que no, tío Que es imposible Que yo no lo puedo hacer Si yo no lo puedo hacer La IA tampoco puede hacerlo Punto Es así A mí me han comentado tu historia Y ya he ganado Como veis Y así queda el mapa La mayoría ha destruido Otra mayoría Mía En mi poder Sin ningún edificio más especial que hacer Ya habéis visto todo lo que pueden hacer Los orcos En todas las ciudades Así que en ese concepto Creo que bastante completa La La campaña Hemos hecho también Todas las misiones Al menos Todas las que han aparecido Hemos conquistado Todos los asentamientos Que pueden conquistar los orcos Hemos destruido A todas las facciones Etcétera Etcétera No hemos conseguido Bueno Hemos hecho la campaña corta ¿Vale? La campaña larga Todavía nos falta Asaltar algunas cosas Pero vamos En sí para mí Ya ha acabado la campaña Incluso la larga Pero bueno Vamos a ser buenos Y vamos a recuperarnos Aquí algunos Y vamos a enviar A Wax Al norte Básicamente Aunque tenga que hacerlo manual Porque el juego No me lo permite hacer Como debería Todos a esta O sea Me da igual Y bueno Pues nada De momento Pasamos turno Pero bueno Como veis Ya No queda nada Voy a atacar A los bretonianos Pues el simple hecho De conseguir eso De asaltar Nada más Y no me lo están dando O sea que imaginaos Como va la cosa No No Bueno Bueno Pues te quedas ahí Curándote Tú todavía no estás curado del todo Pero ahí vas Vale Tú no puedes hacer nada ahora mismo Tú tampoco Tú avanzar un poco para acá Y... Pues bueno Finalizamos turno No podemos hacer nada más ahora sí Y que conste que asalto a Bretonnia con la esperanza de que alguno me dé pasta Porque es lo único ahora mismo que se necesita para hacer la campaña larga Gua 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 Victoria heroico Victoria a secas, perdón En dos turnos esto está A tomar por saco el rey Sin remoldimiento alguno Debería ir para arriba en vez de para abajo Pero bueno La verdad Además tengo tierras ahí arriba también O sea que no sé exactamente porque estoy yendo todo con todo para abajo A Bretonnia ya le queda poco capitulada la verdad No es que haga falta demasiado Siguiente papi En el siguiente capítulo no En este capítulo tenemos que acabarlo Dure una hora Dure dos No pienso... No pienso dedicar otro episodio a algo que ya está totalmente acabado Si no fuera por... Por esto de aquí Así que nada Siguiente turno Que es que lo de asaltar además parece que fuera aleatoria A veces sí me lo da A veces no me lo da No sé Es una cosa muy rara A ver si terminamos pronto No, este guau no quiere ir a ningún lado Perfecto No, este guau no quiere ir a la Quieren atacarme Bueno, a ver Que yo en realidad a ti te ataque No nos salgamos de madre Bueno vale Pues nada Pero técnicamente solo el ataque porque No me estaba dejando en paz O sea que No me estaba dejando destruir al imperio en paz Y no me estaba dejando asaltar Así que decidí eso Atacarle Pero vamos No porque No porque me lo considere Un enemigo De acuerdo Entonces estos dos ejércitos Voy para y para allá Mientras que con estos otros voy a ir para el otro lado Y esto se sigue curando Aquí se que se cure Este guau si quiere Que se vaya también a por estos de aquí Y bueno pues En el momento nada más Seguir con estas tecnologías Y seguir intentando asaltar ciudades Es lo único que me he quedado ahora mismo A saltar, a saltar y a saltar Estar ya también quiere su territorio Al final los sureños se van a quedar con todo Aunque no sé si les va a rentar o no Porque como los bárbaros hacen spam de ejércitos Y todo eso Y todo eso Ah sabe Escalegin entre bar Ojito Esto no me lo esperaba Esto no me lo esperaba para nada Que los escaleguin y los bar Se pegaran Si eres El caos Pues sí Pero si no Hostia eh No me lo esperaba para nada Que eran más poder No lo sé A mí me viene mejor A ver cuánto me dan por el asalto Es que no me dan nada No me importa No me importa Nada, este ya está totalmente recuperado O casi Este le queda un poquito Que se meta para acá Entonces se pueden seguir viniendo para acá Esto también Y bueno Pues nada Otro turno Que pasamos sin hacer nada Es que mira esos Es que ni siquiera me está sumando Yo no sé si es un bug o qué Voy a mirar en el siguiente turno Si me ha sumado Porque vamos De momento no me está sumando Lo que Lo que saco Con los asaltos Porque repito No es ¿Cómo decirlo? No es por saquear Es por asaltar ¿Vale? O sea no Son cosas distintas No es por así Cargadona No nos Voy a moverme No 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 O siento No No a ver si este consigue llegar a nivel 30. Estos están ahora mismo mucho mejor. Esto aquí va bien... No, no, no. Se ha quedado... ¿Consigue la siguiente cantidad con asaltos? O sea, que tengo que quedar bugueado. Por narices. O sea, es que un simple saqueo a una ciudad principal ya me da eso, ¿sabéis? Entonces yo no sé... Yo no sé si lo está haciendo mal. Pero vamos, yo no creo que lo está haciendo mal. Tienen que ser asaltos a las ciudades o asaltos a los ejércitos, pero no sé, si un ejército sale en la ciudad también, ¿no? Si veo que en el siguiente nada, entenderé que... Entenderé que no hay nada que entender y que el juego se ha bugueado y que no me va a dar la campaña larga. Entonces cortaré el vídeo y diré, pues, he ganado la campaña larga. Porque es que está claro que con lo que ha asaltado, por narices, ya tendría que haberla ganado. Pero por narices, ¿eh? O sea, es que no... no sé. Este ni siquiera me ha dado, no sé. A ver, aquí ha ganado nivel este tío. El Skullid. Que por cierto, si os dais cuenta, casi no hay héroes para este ejército. O sea, no hay casi héroes para los orcos. No sé para qué hago todo esto, si puedo hacer simplemente esto. Ya tiene nivel 30, por lo tanto, si hay algún logo en el nivel 30, debería salirme en cuanto empiece el siguiente turno. O mientras está cargando el siguiente turno. Entonces, por aquí van bien. Aquí tiene que haber otro ejército que esté por llegar. exacto. Exacto. Pues... Pues en el siguiente... Estas monedas no han subido. ¿Por qué sé? De los asaltos, sí, le gana la siguiente cantidad de los asaltos, no sé. Si no me ha subido, lo contaré como que he ganado la campaña larga, ¿vale? Aunque no la haya ganado porque al juego no le dé la gana, contaré como que la ha ganado. Porque he asaltado ya las suficientes ciudades como para que me lo hubieran dado enseguida, ¿vale? Y a ejércitos y a todo. O sea, no... No tiene sentido esto que me está haciendo. Pero... Gracias por ver el video. Pues nada, no me aumenta. No me lo quiere aumentar por algún motivo que no soy capaz de entender. Y como no soy capaz de entenderlo, ni tampoco me parece que tenga por qué entenderlo. Sabéis, no tengo por qué molestarme. Lo vamos a ir dejando por aquí. Además la mayoría de las ciudades ni siquiera me está mandando nada. Por cierto, no me han dado logro al tener Gringor nivel 30. Así que ya lo sabéis, Gringor no obtiene un nivel 30 porque sí. Lo que sí que me han dado es uno llamado... Gana una campaña con los pilares verdes. Pero claro, yo quiero ganar una campaña larga con los pilares verdes. ¿Sabéis? Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado esta campaña. A mí sí, al menos. Y bueno, sabéis que esta campaña se ha hecho sin ningún mod. Y es lo más vanilla posible. Porque ni siquiera ha salido un parche a día de hoy por Creative Assembly. O sea que ni siquiera está parcheado siquiera. Aparte del de día 1, claro. Así que nada, espero que os haya gustado. A todos. A mí sí, repito. Voy a decir que la campaña está muy bien hecha. Tiene muchos detalles como las quests y tal. Pero le faltan eventos. Porque el único evento que hay real es el del caos. El que viene el caos, viene el caos, viene el caos. Y de repente viene Archaon, pero ya está. No hay más eventos. Porque si eres orco a lo mejor no deberías tener ese evento. Pero si por ejemplo no eres orco, eres enano o lo que sea. Pues sí que podría haber un evento de... Se acercan los pieles verdes y aparece Gringor con un ejército super mega tocho. ¿Sabéis? Cosas así. Pero no. Parece ser que el único evento así fuerte es el del caos. Como hubo también en el Atila. El de Atila, precisamente. Así que nada. Espero que os haya gustado toda esta campaña. A mí sí. Y espero que os deis like. Y que os suscribáis. Así que nada. Hasta el siguiente vídeo. Que seguramente sean de campañas multijugador. A menos que... Bueno. Que sea de partidas multijugador. A menos que encuentre la solución a este medio bug. De que no me da por finalizada la campaña larga. Pese a que ya he saltado. Como veis, he saltado de sobra. Como para que me dieran más dinero del que me dice ahí. Así que nada. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!